Escúchame, el mundo humano está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que todo lo que hacen allá arriba. Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son. Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Vive contenta, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestro peces es muy larga, no suele ser. Si a dueño le apetece, a mí me van a comer alto. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos focina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, así es. Hay siempre ritmo en nuestro mundo, al natural. La mantarraya tocará, el esturio se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo, marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el viola y la trucha, volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay bailarinas, son las sardinas. Ven a bailar, vamos a bailar, para que quieres explorar. Si nuestra banda va a tocar, ¡hey! Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar. Y las babosas, son tangojosas, bajo el mar. El caracol es saxofonista, y la curbuja llena la pista, para que bailes en esta fiesta, bajo el mar.